Ya salió el número 1 de Amigurumi 2012, muñecos en crochet de ediciones bienvenidas. Fantástica técnica para crear muñecos y animalitos tejidos. Tierno osito Teddy, muñeca patas largas, mica y bebé y mucho más. Diagramas y explicaciones para tejer sin dificultad. Es el número 1 de Amigurumi, muñecos en crochet de ediciones bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, aquí estamos con Silvia. ¿Qué tal Silvia? Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, tenés una lindísima muñeca para hacer hoy, ¿no? Sí, una muñeca echada en lienzo con un estilo romántico. Muy romántico. Diferente. Diferente. Y te dejo así lo podés hacer. Bueno, gracias. Bueno, para realizar esta muñeca vamos a utilizar lienzo de una trama muy cerrada para poder rellenarlo bien y que no se escape el vellón. Vamos a coser todas las piezas a máquina con una puntada muy chiquita. Luego lo vamos a dar vuelta y vamos a rellenar. Acá les muestro el cuerpo. Como está cerrado en forma recta, arriba a mano, le vamos a coser las piernitas al costado del cuerpo. Vamos a realizar puntadas pasantes sobre las piernas y el cuerpo entrando siempre por el mismo lugar. Una vez que realizamos esto, vamos a coser todas las piezas para la ropa. Acá tenemos el vestido. A máquina pegamos una puntilla de broderí y realizamos unas alforcitas. Luego cerramos atrás y le hacemos una bastilla para ajustar al cuerpo. También vamos a coser las manguitas. Vamos a cerrar, le vamos a hacer una bastilla en el borde. Una cerrada cero y la otra para ajustar a la manguita. Luego colocamos la manito adentro y vamos a pegarle una tirilla más o menos de 7 centímetros de ancho. La cual vamos a doblar y vamos a coser a máquina y vamos a pegar luego sobre la manguita. De esta manera. Una vez que realizamos esto, vamos a obtener las dos. Luego cosemos la cabeza, le aplicamos unas perlitas, número 4. Le vamos a realizar con pincel seco unos cachetes. A la carita le vamos a colocar una peluquita de lana. Vamos a realizar la peluquita del largo que deseen. En este caso va a tener un corte carré. A la altura del final de la cara. Colocamos pegamento sobre la parte superior de la cabeza. Vamos a ubicar la peluquita. Luego con la silicona, tenemos que tener cuidado de no quemarnos. Vamos a seguir pegando el pelito alrededor. De esta manera. Bien pegado sobre el frente. Y luego por la parte de atrás. Colocamos bastante hacia el pelo. Luego que está colocado sobre el cuerpo, no se levanta. Bueno, una vez que realizamos esto, reservamos para el armado. Luego, en polar, vamos a cortar un rectángulo al cual vamos a redondear los bordes y vamos a coser a máquina. Vamos a dar vuelta y le vamos a realizar una bastillita en un hilo de contraste. Una vez que tenemos esto, cosemos los zapatitos y los colocamos sobre las piernas. Le vamos a agregar toda una tira de pasamanería para adornarlos. Una vez que ya tenemos esto, colocamos el vestido sobre el cuerpo. Vamos a poner un poquitito de silicona alrededor. Y también le vamos a pegar otra tirilla de 7 centímetros de ancho doblada a la mitad, la cual también le vamos a realizar a máquina todo un pespunte. Entonces, pegamos bien, dejamos la unión hacia atrás. Una vez que realizamos esto, corremos un poquito de esta manera el pelo y vamos a colocar sobre el cuellito de la muñeca más silicona para poder colocar la cabeza. Tenemos que fijarnos después de que el pelito quede prolijo. Sostenemos un ratito y la cabeza quedó pegadita. Vamos a colocar pegamento sobre la manguita del vestido. Y vamos a pegarlo sobre el vestido. Perdón. Vamos a pegar primero el chalequito. Colocamos pegamento. Estaba olvidando de un paso. Lo pegamos por detrás. Dejamos las puntas rectas hacia adelante a modo de cuellito o de vista. Vamos a ponerle un poquito de pegamento por delante. Sostenemos un poco. Y ahora sí vamos a colocar los bracitos. Pegamos uno de cada lado. Sostenemos un rato porque la silicona al estar caliente tiene sus tiempos. Colocamos pegamento en el otro brazo y de la misma manera pegamos sobre el otro costado. Bueno, seguimos pegando el pelito para que no se levante. Como tiene muchas hebras, cuesta a veces. Hay que prestarle un poquito de tiempo. Dejante el flequillito. Y bueno, después... Hay que llevarlo a la peluquería. Sí. Le vamos a recortar con la tijera un poco el flequillo y le vamos a colocar a los costados de la carita unas florcitas de tela. Después le podemos agregar moñitos. Y bueno, la podemos parar. Preciosa. O sentar de acuerdo al lugar donde la quieran colocar. Divina, divina. Me encantó. Bueno. Me encantó. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y hasta la próxima. Nos vemos a la próxima. Sí, nos vemos. Gracias.